Pues de hecho el 25% del alumnado cree que algún compañero de su clase sufre acoso escolar. Para intentar acabar con esas conductas se ha puesto en marcha una iniciativa, se llama Paradón al Bullying, en la que participan el verseador Geray Rodríguez y la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy precisamente, como estamos diciéndose, conmemora el Día contra el Acoso Escolar. Frente al bullying hay que ser intransigente y tajante. Algo que es más importante que ganar o que perder. Pararlo es nuestro deber porque solo así se acierta y nos toca estar alerta siempre que se manifieste, porque en el partido este todos jugamos a puerta. El bullying es desde luego una terrible amenaza, sea en la escuela, en la casa o en el terreno de juego, y habrá que grabarse a fuego, que se enfrenta día a día. Y la misión tuya y mía es hacerle un Paradón. Y que no entre ese balón en ninguna portería. El gesto irrespetuoso o la cruel e injusta frase, dice más de quien lo hace que de quien sufre el acoso. El bullying causa un destrozo difícil de superar. Y frente a él hay que dar la mejor de las respuestas, manos firmes y dispuestas que no lo dejen pasar. Quien es portera o portero se ha de esforzar cada día para que su portería pueda quedar siempre a cero. Eso es importante, pero es más importante que con la misma fuerza y fe que se para los balones. Paremos las situaciones donde el acoso se dé. Se suma a esta iniciativa la gente sabia y experta que ha defendido la puerta de nuestra unión deportiva. Lo que nos junta y motiva frente al bullying atrevido es parar su recorrido, pues quien de hacerlo es capaz. Con nosotros está uno de los creadores de este proyecto, Germán de la Guardia. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, ya sea en verso, ya sea en prosa, ya sea como sea, lo importante es dejar claro ese mensaje, ¿no? Para don al bullying, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues mira, una idea original del propio Geray Rodríguez y nuestro también. Nosotros desde el grupo CRI estamos apoyando siempre las iniciativas de Geray con la Fundación Ocho Sílabas. Lo cierto es que lo estuvimos charlando, lo hablamos con la Unión Deportiva de las Palamas, se prestaron sobre la marcha, les pareció algo importantísimo. Todos los que estaban grabando en ese momento tenían alguna, desgraciadamente, alguna anécdota, un comentario al respecto. Y bueno, intentar entre todos hacer el separadón al bullying y en los mismos centros escolares, que es donde Geray acude con su fundación, tiene una cantidad enorme de centros aquí en Canarias, acudir allí para educar a los niños desde abajo que el bullying no se debe hacer. Es decir, que todas esas personas, nos decías que han participado en la campaña, en ese vídeo que acabamos de ver, de alguna u otra forma han tenido algún tipo de experiencia relacionada con esto, conocimiento. Sí, sí. Estábamos en el centro de entrenamiento de ellos, en Barranco Seco, y ahí estuvimos charlando con Moleyro, estuvimos charlando con Jonathan, estuvimos charlando con Manolo López, con los porteros de la Unión Deportiva, con Sikovic, porteros legendarios, junto con Manolo López o con los porteros actuales. Y todos coincidíamos en que algún niño en algún colegio donde estaba alguno de los familiares nuestros, el pobrecito, pues, niño o niña, lo había pasado mal o lo estaba pasando muy mal. Hablamos de, dábamos ese dato, un 25% de los niños y las niñas consideran que en su clase alguno de sus compañeros ha sufrido acoso escolar. Es asombroso. Y yo creo que además, Marta, actualmente con las redes sociales se agrava el sufrimiento del bullying, porque cuando uno era pequeño siempre había en clase, pues, alguien que no hacía lo que debía, el típico matón o la pandilla, que siempre estaban molestando de aquella manera. Pero es que ahora queda reflejado en las redes sociales y el machaque además es mucho más penoso. Dejan los niños una huella muy triste porque baja su rendimiento escolar, baja su autoestima, están con un miedo tremendo aquí en las redes sociales, pues, bueno, se rían de ellos. El ver cómo a veces se graban esto, ¿verdad? Que lo hemos visto todos en medios de comunicación, como están pegando a un niño, por ejemplo, y hay otros grabando con esa frialdad. Es algo menos se entiende. Es curioso porque esas mismas redes sociales son las que van a ayudar a difundir spots como este, con caras tan conocidas, tan relevantes, y en las que muchos niños y niñas se miran también, ¿no? Sí, por eso en la idea de Geray y nuestra, que buscábamos cómo difundirlo, nos pusimos en contacto con la Unión Deportiva. Cualquier club de nuestro archipiélago es muy querido. La Unión Deportiva, desde luego, lo es. Noelia Pérez, que es quien lleva el marketing, le encantó la idea y se pusieron todos a disposición de manera totalmente desinteresada, ¿no? ¿Tienen ustedes previsto ampliarlo quizás a otros equipos, a otros clubes, a otros personajes famosos, a otras caras conocidas? Sí, bueno, de hecho, todavía no ha terminado del todo la campaña. Tenemos previsto en el próximo partido que la Unión Deportiva juega en casa, que de otro partido fuera todavía, creo que es el día 14, me parece que es con el... no recuerdo ahora mismo con qué equipo juega. Vamos a ser ahí con un niño representante, en principio, de cada uno de los colegios, en lo que la Fundación Ocho Sílabas interviene y actúa con ellos, que estén en el estadio, en el estadio de Gran Canaria, y grabar ahí y hacer la última pieza ya con todo el público en el campo. ¿Cómo ha sido el proceso para que esos niños terminen recitando esos versos, esas décimas, acompañados de sus ídolos? Ay, pues mira, es muy divertido porque una de las cosas que a mí me parece fundamental, por eso estamos colaborando en la medida siempre de nuestras posibilidades con Geray y con la Fundación Ocho Sílabas, es lo talentoso que llegan a ser los chiquillos, cómo memorizan de una manera extraordinaria y cómo además, con el repentismo, porque muchas veces improvisa, las décimas también son de los niños, cómo ayuda incluso en la etapa escolar, no en el colegio. Y nos reíamos con los jugadores porque nos decían algunos, y yo mismo me confieso también, es imposible que estos chiquillos aprendan una décima de estas entidades, son diez versos de ocho sílabas, y que se las aprendan de esa manera además tan rápida, tan espontánea. La verdad que la absorben de una manera genial y pasamos un muy buen rato viendo lo talentosos que son los chiquillos. Sin duda, además que a uno casi le costaría más aprendérselo. Sí, alguna vez Geray, porque bueno, en las mil actuaciones que hace por ahí, alguna de las veces me ha comprometido a subir, yo desde luego lo que escribo poquita cosa, y la tengo que llevar en el móvil, y digo, mira Geray, yo a estas alturas no retengo sino líquidos, y sin embargo la memoria es prodigiosa de ellos, ayuda muchísimo la décima, el verseo, y creo que el trabajo que está haciendo la Fundación Ocho Sílabas y Geray en concreto en esto es impagable. Bueno, pues sobre todo que ese paradón al bullying sirva para lo que su propio nombre indica, para frenar este tipo de conductas, que los niños y las niñas sean conscientes de que eso no se puede dejar pasar, de que no son cosas de niños, y también desde aquí nuestro saludo para Geray Rodríguez, y bueno, el agradecimiento por haber puesto en marcha esta iniciativa. Ojalá así sea, Marta, y si vemos además que el resultado es el que es, pues estaremos animadísimos a seguir haciéndolo y repetirlo cada 2 de mayo durante todo el tiempo que sea necesario. Germán de la Guardia, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, buenos días. Buenos días.